Ser cristiano es ser totalmente diferente de aquellas personas que no son. Y el Evangelio en este tiempo nos está insistiendo mucho en esto, en superar la ley de loco por loco, diente por diente, superar aquella ley de amar o de querer solamente a las personas que nos quieren. Jesús nos invita a dar un paso más. ¿Y cuál es este paso que tenemos que darnos? Si quieres saber, acompáñame en esta reflexión. Seguir a Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, es tener una actitud diferente de las demás personas. Seguramente da gusto amar a aquellas personas que nos aman, da gusto dar un regalo a aquella persona que después va a retribuir este regalo, da gusto visitar a aquellos que nos visitan, y todo esto. Son cosas que cualquiera hace. Incluso Jesús en otro pasaje del Evangelio va a decir, prestar a aquellos que estás seguro que te va a devolver. El cristiano no hace esto porque espera el retorno aquí. El cristiano no se porta bien porque piensa que aquí va a ser alabado y honrado por todos. El cristiano no ama porque piensa que va a ser amado solo aquí. El cristiano no trata bien a las personas porque quiere ser tratado bien aquí. El cristiano hace esto porque espera algo más. Y esto algo más que espera, claro, que es la vida eterna. Jesús va a decir, si ustedes hacen, aman solamente a los que les aman, si rezan solamente por aquellos que les hacen el bien, ¿qué recompensa van a tener? ¿Qué de diferente van a tener con las demás personas? Absolutamente nada. La invitación de Jesús, hermanos y hermanas, es dar un paso más. Es ir hasta el límite, hasta el extremo de donde podemos llegar. ¿Todo esto por qué? Seguros de que Dios, que es generoso, que es bondadoso, nos va a conceder todas estas gracias y nos va a retribuir con el bien que solo Él puede dar, que es el bien de la vida eterna. Así que si queremos ser buenos cristianos, esto es lo que debemos hacer. Amar a todos, rogar y pedir por todos. En fin, caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Incluso que en el momento de la cruz, pide el perdón por aquellos que lo crucificaban. Así debe ser la vida del cristiano. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.